La prefectura de Morona, Santiago, en su afán de generar oportunidades de desarrollo en cada rincón de nuestra geografía, realizó el primer Carnaval Pluricultural Palora 2017. Este evento se llevó a efecto en la recientemente renovada Playas del Río Palora, en el sector de Arapicos. Esta fiesta tuvo una premisa, más allá de la celebración del Carnaval, brindar un espacio para que los pequeños emprendedores de la zona, comerciantes y entre otros motores de la economía local, presenten y comercialicen sus creaciones y productos. Durante este evento se eligió a la señorita Carnaval 2017. La banda sonora que acompañó el popular festejo fue de primer nivel, el guayaquileño Daniel Betancourt. Los Grandes de Colombia, la Orquesta Constelación Vallenata, entre otros grandes artistas locales. Cristalizando el afán de nuestro perfecto, Magister Marcelino Jumpy, por lograr un Carnaval Pluricultural. Más de ocho horas de fiesta, regocijo, comunión, belleza y alegría, hicieron del primer Carnaval Pluricultural Palora 2017, un éxito rotundo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!